Hoy 13 de diciembre celebramos la fiesta de Santa Lucía. Santa Lucía es famosa porque como parte de las torturas que sufrió le sacaron los ojos. Por eso aparece pintada con un plato en la mano donde sostiene sus ojos. Santa Lucía nació en una familia noble y rica en Siracusa, que era una ciudad de la provincia romana de Sicilia. Su madre se llamaba Eutiquia y su padre se llamaba Lucio. Era frecuente que los romanos pusieran el nombre de su padre en género femenino a sus primeras hijas. Por esa costumbre le ponen Lucía, por Lucio, Lucio, Lucía. El nombre de Lucía viene de Luz, Luz, Lucía. Según muchos, inspirado en el texto paulino, somos hijos de la luz. O en el texto del evangelio, en el que Jesús afirma, ustedes son la luz del mundo. Desde niña fue educada en los más altos valores cristianos. Siendo aún muy joven, consagró su vida en cuerpo y alma a Dios, haciendo voto de virginidad. Todo parece indicar que su padre murió cuando ella aún estaba pequeña. Su madre, que estaba muy enferma, la comprometió en matrimonio con un joven rico y cercano al imperio romano, que se enamoró de ella perdidamente, porque dicen que era muy bella. Ella no queriendo faltarle a Dios en su consagración, hizo un trato con su madre. Le dijo, mamá, tú estás muy enferma. Vamos a orar ante la tumba de Santa Ágata y si se cura, yo quedo libre del compromiso de matrimonio y me permite dedicarme completamente al reino de Dios. La madre aceptó. Fueron ante la tumba de Santa Ágata y milagrosa, instantánea e inexplicablemente, Eutiquia se sanó y aceptó que se rompiera el compromiso matrimonial y se fuera al convento y se dedicara a anunciar el reino de Dios. Santa Lucía tenía una fe grande, porque en su corazón lo que ella quería era que Jesús fuera el novio de su vida, el rey de su vida. Y gracias a este gran milagro que se realiza frente a esta otra santa, pues su madre queda sanada y entonces pues ella rompe el compromiso y se dedica totalmente a lo que verdaderamente a ella le hacía feliz. Aunque su madre estuvo de acuerdo a que se rompiera el compromiso del matrimonio, su pretendiente que era pagano no aceptó la decisión de Lucía y la acusó ante el procónsul que se llamaba Pascasio, diciéndole que era cristiana y que estaba en contra de los intereses del imperio romano. Eran tiempos del sanguinario emperador dioclesiano. El procónsul Pascasio dio la orden de que la detuvieran y la trajeran ante su presencia, que él mismo la iba a entrevistar. Ya estando frente a él le dijo, sabes que tengo autoridad para condenarte o para dejarte en libertad. Si quieres tu libertad, debes adorar a los dioses y rendirles sacrificios. Y si no lo haces, me veré obligado a darte un escarmiento. Ella le contestó, los verdaderos sacrificios que llegan hasta Dios son ayudar a las viudas, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los moribundos. Y estos sacrificios ya los he hecho. Ya di todos mis bienes a los más necesitados. No voy a hacer ningún otro sacrificio ritual a sus dioses que son hechura de manos humanas. El procónsul muy enojado le dijo, te llevaré a un lugar de perdición para que te violen y el Espíritu Santo que tú dices que tienes se te vaya de ti. Y dijo a dos soldados, llévensela. Los soldados trataron de moverla, pero fue imposible. Lucía permanecía rígida como una roca. El procónsul, mirando aquello, entró en cólera y dijo, sáquenle los ojos y descuartícenla. Y así lo hicieron. Le sacaron los ojos, rompieron sus miembros y finalmente le cortaron la cabeza con una espada. Así murió Santa Lucía. Vemos también una vez más esta santa mujer que no le importó morir de la forma que lo hicieron, torturada, sacándole los ojos. Pero ella decía una frase muy hermosa. Decía que el cuerpo podía contaminarse, destruirse, volverse ceniza, pero que el alma jamás morirá. Santa Lucía es la patrona de los oculistas, los ciegos, los niños enfermos y de muchas ciudades alrededor del mundo. Esta santa tiene tanta popularidad que su festividad es celebrada por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y las iglesias luteranas escandinavas. En la iconografía se representa con la palma símbolo del martirio, una espada, instrumento que consumó su muerte y los ojos en un plato sostenido normalmente por la mano izquierda. Pidamos a Dios Todopoderoso que por su infinita misericordia y por la intercesión de Santa Lucía, también nosotros seamos fieles a Dios hasta la muerte, hasta que lleguemos a gozar eternamente de su presencia en el reino de Dios. Amén.